esto está grabando ya sí pues ya puedo hablar ahí detrás dejamos el aparcamiento de la fondo del par tegat y la idea de hoy es subir a la cima más alta de la provincia de alicante la sierra de itana aunque parezca mentira sí estamos haciendo ruta en nuestra provincia con el calor que hace incluido aún estamos en temporada calurosa pero hay que ir entrenando para los objetivos que vienen al final de año una cosa tranquila sin pasarse porque con estos calores es complicado llevarlo pero bueno esta semana va de lujo han caído tres sesiones de fuerza salteadas lunes miércoles y ayer viernes una sesión de correr que fueron 45 minutos y una de bicicleta que fue una hora y hoy mirad el pedazo amanecer que estamos teniendo hoy toca montaña aquí hemos llegado cruce voy a mirar el track y a seguir venga vamos hasta arriba de la sierra gaitana las rutas son unos 10 kilómetros y 600 metros de nivel positivo aproximadamente hemos intentado salir lo más pronto posible para no pillar calor pero bueno hemos salido pues cuando hemos salido eso sí en esta ruta olvídate de encontrar agua así que llevamos un poco más de lo normal no creo que tardemos mucho más de tres horas así que bueno vamos a por ello parecen arándanos pero claro no sé si realmente lo son así que por muy apetecibles que estén no me voy a acercar y lo voy a dejar ahí la realidad es la que es para qué nos vamos a engañar este terreno puedo hablar en plural no nos motiva nada pero es lo que tenemos aquí más cerca anoche nos tuvimos que poner la sudadera es porque hacía frescos ahí sentados en las hamacas viendo las estrellas así que por lo menos nos venimos aquí al interior y por la noche se está fresco pero compara esto con los pirineos o con asturias o por los picos de europa pero estamos en la montaña se me hace súper raro ver estos colores de la sierra de itana pues venga vamos vamos hasta arriba me he motivado de verla ya aquí hay agua como podemos ver cae tan poca que con el poco aire que hace se vuela ahí tenemos el paseo de la rabosa y cuando hayamos pasado pues ya tendremos todo el desnivel positivo hecho aquí está bien marcado si no fuese por eso sería un poco más complicado de subir parece más difícil de lo que es pero hay que llevar cuidado porque hay mucha piedra suelta y te puedes pegar un buen golpe venga vamos para arriba ahí está la otra marca en la pared ahí hay un paso con cadenas vamos a por él aquí están bueno está bien se puede pasar sin cadenas pero que esté en las cadenas viene de lujo este de aquí tan estrecho es el paz de la rabosa aquí tenemos una cadena también me parece que para pasar voy a tener que soltar el teléfono la otra vez bajando estaba chungo pero ahora no te creas que vamos para arriba ahí está arreglado ya estamos en el otro lado de la montaña este sí que es terreno auténtico de alicante todo piedras hace un olor a tomillo más bueno todo hay que decirlo es verdad es que aquí hay una pedazo de grieta que flipa ahí está si hablas fuerte se escucha el eco la grieta está ahí y es todo eso y allí hay otra estamos ya llegando a la cima ahí está y las pistas que estamos teniendo hoy desde aquí es la primera vez que las vemos la segunda vez que subimos aquí pero pero la primera estaba nublado y no se veía nada hoy se ve todo mirad el puz campana que brutal como se ve el hueco de la montaña y dos y si empezamos a mirar para allá pues ya vemos alicante elche desde aquí cuando estamos arriba del todo se ve toda la provincia porque es el punto más alto y estamos en lo más alto ahora vamos a hacer el 360 ahí está el puz campana como hemos podido ver antes si me giro para la izquierda allí vemos la sierra de bernia detrás hasta el mar a lo lejos se vería ibiza si el día estuviese el espejo y aquí el interior de la provincia de alicante lo que sí que sé es que aquel es alcoy y ahí está el moncabrés ahí está la bola la sierra de la habitana y por allí alicante y el cabo de santa bola que tampoco se ve muy bien elche villa joyosa y otra vez el puz campana se ve bien Alicante, conseguido. Empezamos la bajada. Ya estamos terminando la ruta. Ahora mismo estamos en la furgoneta. Corriendo por este terreno tengo que ir súper concentrado en cada paso que doy porque hay tanta piedra y yo me tuerzo los tobillos con tanta facilidad. Que eso, que tengo que llevar cuidado. Vamos a terminar, ¿eh? Viste raca, ya estamos. Y a por el bocadillo bueno. Claro que terminábamos la ruta en menos de tres horas. Hay días que subestimo la montaña y hoy me he subestimado a mí y a la Vanessa. Dos horas y media. Nueve kilómetros y casi 600. Positivos. Nos hemos pegado tres horas de reloj. Más a gusto ahí debajo de la sombra de un árbol con Lorena y Alberto comiéndonos el almuerzo más a gusto que nada, ¿eh? Y ahora ya estamos de vuelta. Vamos a pasar por un mercador a por más comida. Y mañana más. Nos vemos grabando ya, entrenando, viajando y en la montaña, ¿vale? ¡Hasta la casa! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! Y aquí tenemos SmartCarr. UNIT ciertas correntasïmoments,товas yarnosas conlovedas. ANT